La inmensa mayoría de la sociedad vasca está comportándose de manera ejemplar, absolutamente. Está siendo absolutamente responsable. Y tan responsable es que ante esos casos que son minoría, pero los hay, y ayer, si la memoria no me falla, eran más de 1.200 las denuncias que existían, también para las denuncias hay una colaboración ciudadana. Son muchas y muchos los ciudadanos que llaman para advertir que hay unos compartamientos incívicos. Yo creo que esto es lo que tenemos que saber poner en valor también, la responsabilidad con la que está actuando la inmensa mayoría de la sociedad vasca, a la que agradezco también este comportamiento porque es un signo de colaboración, es un signo también de Ausolana.